¿Me gustaría ganar dinero simplemente leyendo y utilizando tu voz? Pues créeme que sí que se puede, pero tienes que tener la energía adecuada porque inclusive puedes vivir de ello, así que lo único que tienes que hacer es quedarte hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar qué página vamos a utilizar y cómo nos vamos a registrar para que tú puedas empezar a ganar dinero simplemente leyendo desde tu casa y utilizando tu voz de forma fácil y sencilla. Así que mi nombre es Juan Pablo Marín y si estás listo, lista para ganar, comenzamos ahora mismo. Y la página que te quiero enseñar es Voices.com, te lo voy a dejar aquí debajo para que tú lo veas Voices.com y dice qué es lo que es esta página y se contrata al mejor talento de voz del mundo. Esto es una página la cual las personas, las empresas, como por ejemplo aquí te lo estoy enseñando equipos creativos especialistas en marketing, productores e introductores de las marcas y agencias más importantes del mundo, confían en Voices para su proyecto. Empresas como Chupify, Microsoft, The Story Channel, Discovery, GoDaddy, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen a esta página que es a contratar Voices, a contratar a personas que no te preocupes porque ellos mismos te van a latir guión de lo que tú tienes que leer, lo único que tú tienes que hacer es eso, lo que te he dicho al principio. Leer, simplemente leer y utilizar obviamente tu voz, ¿vale? Utilizar tu voz. Y estas son empresas que vienen a esta página a contratar a personas para que les graben a lo mejor algún texto que ellos quieran promocionar, ¿no? Y simplemente lo que tú tienes que hacer es leer, punto. No tienes que hacer más nada. Así que por eso te digo que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a decir exactamente cómo nos vamos a registrar, pasito a pasito, para que tú puedas empezar a trabajar con esta página. Dice Voices es el mercado de voz número uno del mundo. Contrate, contrate, esto obviamente va para las empresas, ¿no? Contrate rápido y fácilmente actores de voz profesionales y globales para cualquier proyecto creativo. Aquí te explico un poco, ¿no? Encuentre fácilmente al actor de voz perfecto para su proyecto, ¿vale? Realice los trabajos de voz off más rápido que la subcontratación, contrate el talento de voz adecuado, obtenga archivos de calidad de transmisión listo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Voices ha ayudado a más de 42.000 empresas como la tuya, obviamente, como las personas, como las empresas que vienen aquí a contratar, a contratarte a ti para que tú simplemente pongas tu voz en los anuncios que ellos te digan, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente te vas a venir aquí, ¿vale? Vamos a ver aquí el cómo funciona para que lo tengas un poquito, un poquito más claro, ¿vale? Para que lo tengas un poquito más claro. Y dice, ¿cómo funciona? Vea cómo Voices conecta con productores especialistas en marketing, introductorios y educadores en empresas grandes y pequeñas con el talento creativo independiente perfecto para sus proyectos. Y nosotros hemos dado aquí a la pestaña de talento, que es para nosotros. Nosotros no somos clientes, somos talento. Venimos aquí para ofrecer nuestra voz para que nos contraten en este tipo de trabajo, ¿no? Dice, vea cómo el talento de Voices se conecta con los mejores trabajos para su conjunto de habilidades. Te viene aquí un pequeño vídeo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y de todas formas, ¿vale? Te lo voy a decir ahora pasito a pasito, ¿vale? Pasito a pasito te lo voy a decir. ¿Vale? Dice, crea perfil y carga, ¿no? Las muestras, ¿no? Y carga muestras. Y se crea un perfil de Voices siempre es gratis y le permite mostrar todas las habilidades de locución, producción de audio, música, introducción que puede ofrecer. Cargar nuestras muestras de tu mejor trabajo te permite aparecer en las búsquedas de los clientes y mostrarles de lo que eres capaz. Y es así como nosotros vamos a hacer que nos contraten y ganar mucho dinero con esto, ¿vale? Y se aleja de todas sus muestras creativas de voz en off, producción de audio, música y traducción de forma gratuita. Muestre su educación y historias de trabajo en proyectos anteriores, listas de clientes y testimonios, ¿vale? Y ahora dice, paso número dos, responder a los trabajos porque sexto es exactamente lo que tú vas a poder ver, ¿no? Tal cual, así como lo estás viendo. Tú vas a poner tu trabajo y los clientes van a poder escucharte. Y si les gusta tu voz, ¿vale? Les gusta como lees, entonces ellos te van a contratar, tendrán la posibilidad de que ellos te contraten, ¿vale? Entonces, responder a trabajo dice, reciba invitaciones privadas de clientes que encuentren su perfil mientras buscan en el mercado de Voices. Cada invitación de trabajo viene con una descripción de lo que quiere el cliente y del presupuesto. Envíe su propuesta con una muestra personalizada o existente en breve, una breve propuesta y cotización, todo en cuestión de minutos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que obviamente a la página Voices, porque ellos se llevan un porcentaje, les interesa. Les interesa que todos y cada uno de los que están aquí, ¿vale? Encuentren a una persona que te contraten por tu leer, por tu voz, ¿no? Entonces, ellos mismos te van a hacer la publicidad. Tú no te tienes que preocupar por eso. Ellos mismos van a hacer la publicidad por ti, ¿vale? Ellos mismos van a hacer la publicidad por ti. Ahí se personaliza tu presentación, actualiza el Voices, premio, etcétera, etcétera, ¿no? Ser contratado a hacer el trabajo. Y aquí te habla un poquito más de lo que tú tienes que hacer. Utilice nuestra plataforma intuitiva especialmente diseñada para administrar todos los aspectos del proyecto. Gana dinero garantizado, ¿vale? Gana dinero garantizado y se no vuelva a perseguir el pago inicial con SuperPay. Nuestro servicio gratuito de protección de pago. Mientras trabaja Voices retiene su pago de forma segura y se lo entrega automáticamente a través de PayPal, ¿vale? A través de PayPal una vez que se realice el trabajo. Incluso pagamos las tarifas de PayPal por usted, ¿vale? Es fácil y sencillo, ¿vale? Es fácil y sencillo. Y vamos a ver un poquito de las historias de éxito, ¿no? De personas que están trabajando aquí. Estas son todas las personas, ¿vale? Que están trabajando aquí para Voices.com, ¿no? Y hay como un montón de páginas que no vamos a ver ahora, ¿no? Que no vamos a ver ahora para no extendernos mucho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y aquí viene el kit de la opción. Prepárate porque te voy a decir exactamente cómo nosotros nos vamos a registrar. Y lo único que tú tienes que hacer, ¿vale? Lo único que tú tienes que hacer es venirte a ti. Donde dice inscribirse, ¿vale? Tú vas a pinchar aquí donde te estoy diciendo inscribirse. Y te va a salir tal que así esto, ¿no? Te va a salir tal que así, como puedes ver, ¿vale? Vale, espérate que lo estoy aumentando aquí. Tal que así, ¿no? Como tú puedes ver aquí. Te va a decir, regístrate con Voces. Lo único que tienes que poner es tu correo electrónico. Olvídate que tiene que ser un correo de trabajo. Olvídate porque yo lo he hecho con un correo normal, ¿vale? No tiene que ser un correo de trabajo. Simplemente pones aquí tu correo electrónico. Le das a continuar. Una vez que le des a continuar, ¿vale? Lo siguiente que tienes que hacer es, obviamente, darle like a este vídeo si te gusta este vídeo. Que a mí me ayuda mucho. Y suscribirte al canal en el botón de bajo rojo. En el botón rojo de abajo. ¿Vale? Y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos. Para ayudarte a ganar dinero siempre en la medida de lo posible. ¿Vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora aquí? Nombre completo, ¿vale? La clave es una contraseña que tú tienes que poner. Y le das, bueno, primero acepto los términos de servicio política de privacidad. Y le das a trabajar como autónomo, ¿vale? Esto es importante. Trabajar como autónomo, ¿vale? Porque tú no vas a contratar para un proyecto. Tú quieres trabajar para que te contraten a ti, ¿vale? Entonces, trabajar como autónomo. Y le vas a dar a inscribirse. Y una vez que hagas ese proceso, simplemente vas a tener que verificar tu correo electrónico, ¿vale? Como bien te dice ahí, aquí en el correo electrónico para verificarlo. Y listo. Una vez que tú hagas clic en ese botón de tu correo electrónico, en el correo electrónico que te han mandado, lo único que te van a pedir es que complete la configuración de su cuenta gratuita, ¿vale? Simplemente tienes que escribir aquí lo que te están diciendo, ¿vale? La ciudad, el país en el que tú estás. Y muchísimos países a los que seguramente tenga que estar tu país, ¿no? Seguramente esté aquí tu país, ¿vale? Simplemente tienes que ponerlo ahí, ¿vale? Provincia, código postal, número de teléfono. Y le das a enviar, ¿vale? Una vez que le des a enviar, ya podrás ver los trabajos, ¿vale? Como puedes ver aquí, que puedes tú hacer, ¿vale? Los trabajos a los cuales tú te puedes dedicar y los de narración son los que yo te he estado diciendo. Pero fíjate, también puede ser producción de vídeos si quieres un editor, ¿vale? Logotipo de sonido, traducción de español e inglés, de inglés a español, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso de música, ¿vale? Pero para este ejemplo lo hemos hecho en plan de narración, ¿vale? En plan de narración. Vídeos en línea, negocio, aprendizaje electrónico, juegos de vídeo y animación. ¿Vale? Que yo, cualquiera de estos es lo que tú puedes poner en la voz y empezar, ¿vale? Con esos textos de prueba, ¿vale? A crear esos pequeños audios, subirlos a la plataforma. Cualquier duda que tú tengas también puedes contactar con ellos, ¿vale? También puedes contactar con ellos para que te puedan ayudar en todo el proceso, ¿vale? Pero fíjate, dice, publicar un trabajo gratis, ¿vale? Lo único que tú tienes que hacer es pinchar aquí y seguir todos los pasos que ya, para no extender mucho más este vídeo, te he dado los pasos que realmente necesitas, que es el de registro, que es muy importante que sepas cómo registrarte. Luego tú le vas a dar aquí a publicar un trabajo gratis y vas a seguir los pasos que ellos te van diciendo. Así de fácil y de sencillo, ahora solo queda que tomes acción, porque simplemente te quedas en ver este vídeo, pues no vas a pasar a la acción, por ende no vas a ganar ni un tan solo dólar. Si te ha quedado alguna duda, vuelve hacia atrás a ver el vídeo, ¿vale? Para que lo sigas pasito a pasito, que es muy, muy, muy importante que tengas en cuenta ese proceso de registro. Ahora tienes dos opciones, opción número uno puedes suscribirte a mi canal aquí, que te lo dejo, ¿vale? Opción número dos, ir a ver el siguiente vídeo que te dejo por aquí. Mi nombre es Juan Pablo Marín y si quieres ver el próximo vídeo, ya sabes, suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo vídeo.